en este vídeo vamos a ver ángulos complementarios y vamos a realizar el siguiente ejercicio cuál es el ángulo cuyo complemento es 5 veces mayor que él primero vamos a llamar a la letra el complemento por lo tanto 5a es 5 veces el complemento y para formular la ecuación vamos a recordar la definición de ángulos complementarios que dice los ángulos complementarios son aquellos cuya suma es igual a 90 grados dicho esto tenemos la siguiente ecuación a más 5 veces a es igual a 90 grados y resolvemos esta ecuación lineal de primer grado del lado izquierdo de la igualdad tenemos a más 5a que es igual a 6a y esto es igual a 90 grados el 6 que acompaña a la letra está multiplicando lo pasamos al lado derecho de la igualdad dividiendo y tenemos a igual a 90 grados sobre 6 a es igual a 90 grados sobre 6 que es igual a 15 grados entonces para concluir el ángulo cuyo complemento es 5 veces mayor que él es el ángulo de 15 grados bien amigos gracias por visitarnos si te gustó este vídeo suscríbete y compártelo más este tema en virtual punto la